Y tú que me decías quererme con locura Y tú que me decías no olvidarme jamás Hoy cuando quiero hablarte no quieres escucharme Me dices mil injurias que no podré olvidar Hoy cuando quiero hablarte no quieres escucharme Me dices mil injurias que no podré olvidar Si vieras cuanta pena siente por ti mi alma Porque a pesar de todo sé que no eres feliz Mi corazón es noble y mi religión me enseña Que todo lo que se ama no se les puede odiar Mi corazón es noble y mi religión me enseña Que todo lo que se ama no se les puede odiar No te guardo rencor porque sé que te has querido Burlar de mi amor propio yo nunca te he querido Así después de oírme terminas en odiarme Solo Dios sabrá entonces cuál de los dos mintió Tan duro camino anduve para llegar hasta ti Y qué distante te vi cuando nunca a mí te tuve Si vieras cuanta pena siente por ti mi alma Porque a pesar de todo sé que no eres feliz Mi corazón es noble y mi religión me enseña Que todo lo que se ama no se les puede odiar Mi corazón es noble y mi religión me enseña Que todo lo que se ama no se les puede odiar No te guardo rencor porque sé que te has querido Urlar de mi amor propio yo nunca te he querido Así después de oírme terminas en odiarme Solo Dios sabrá entonces ¿Cuál de los dos mintió?